¡Qué previsible! ¡Sabía que vendrías! ¡Veo que traes contigo al Gran Grito Infernal! ¡Su sangre es mía! ¡Igual que toda tu aventura en razas! ¡Veo que traes contigo! ¡Veo que traes contigo! ¡Veo que traes contigo! ¡Un esfuerzo digno! ¡Pero inútil! ¡El chico pensaba que podías redimirte! ¡Pero no sabía lo que habría en tu alma! ¡Porque en el fondo sabes que somos iguales! ¡No! 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 Troll, la bruma de sangre ha desaparecido El fuego del demonio ya no corre por mis venas Me he liberado No viejo amigo, nos has liberado a todos Troll, la bruma de sangre ha desaparecido Troll, la bruma de sangre ha desaparecido Troll, la bruma de sangre ha desaparecido Troll, la bruma de sangre ha desaparecido